Buen día a todos. Primero decirles que estamos trabajando bajo todas las normativas municipales y estos días hemos, como siempre, tenemos bastante trabajo. El día de ayer hemos retirado a una gente que estaba vendiendo chatarra, sin autorización, sin licencia de funcionamiento, en las inmediaciones de la plaza, perdón, del mercado modelo. Estamos enviando notificaciones a los propietarios de las casas que están alrededor de acá, del mercado modelo, para que ellos puedan de una vez redirigir lo que se llama el alquiler de sus casas, porque la gente piensa que ha tomado en alquiler las aceras y eso no es posible. Las aceras, como ustedes saben, es de propiedad del gobierno municipal, del estado boliviano, y necesitan respeto. En ese aspecto, también estamos trabajando en el mercado 16 de julio, ya enviando notificaciones finales, porque queremos liberar las aceras, porque, fíjese usted, una persona en silla de ruedas no puede pasar por la acera, ¿por qué? Porque está ocupada. Entonces, estamos dándoles un poco de conciencia a todas las personas en ese tema de las aceras, de la ocupación de espacios públicos. Al mismo tiempo, este día, gracias también al trabajo que viene realizando la administración del mercado modelo, como cada mes tenemos el día de aseo general, donde el mercado es un lugar de trabajo de bastantes personas y tiene que mantenerse limpio. Es así que todas las negociaciones, todo lo que tengan que hacerse a partir de este mes, vamos a hacerlo en el mercado. Hemos hecho corte de plantas, estamos poniendo ornamentación, y ya muy pronto, para el conocimiento de San José de Chiquitos, vamos a tener ya la venta nocturna de comida típica en el mercado modelo. Capitán, pese a que se haya sacado un comunicado para la limpieza también de los lotes, bueno, que están en gorda dentro del área urbana de nuestro municipio, hemos visto el lote a dos, tres cuadras de nuestra plaza principal amontado. ¿Qué es lo que se debe hacer a aquellas personas que no cumplen con este comunicado? Tienen que poner como lo hacían las tiendas anteriormente, decir, señor, con nombre y apellido, por favor, limpie su lote, porque ya se han enviado dos, tres notificaciones. Y personalmente yo he ido a diferentes casas a hablar verbalmente con los dueños, porque eso es una forma, digamos, práctica también de trabajar. Y en esta fecha, decirles que nosotros tenemos por manzano un censo de los lotes baldíos. Hay gente que está trabajando, por ejemplo, en esta calle de acá, de diferentes lados, hay gente que está limpiando, hay gente que está poniendo, pero hay otra gente que se ha olvidado. Y tenemos también gente en San José de Chiquitos que han comprado lotes y que han desaparecido, que los dueños no están y que nos está costando buscar. Por ejemplo, la salida hacia la terminal, tenemos unos tres lotes que los dueños no hay en ningún lado. Y estamos buscando a esas personas, pero sí, como le digo, estamos buscando una estrategia para que esas personas sí o sí aparezcan. En estos días vamos a tener mayores resultados, estamos trabajando seriamente. El alcalde nos ha encomendado ese trabajo más duro, porque San José ya no puede ser olvidada, y especialmente como un pueblito, San José ya es una ciudad. Y como dirían muchas personas, y no estoy haciendo política ni nada, tenemos que poner ya semáforos en nuestra ciudad. Y en ese tema también estamos trabajando. ¿Alguna otra información que quisiera dar, Capitán? Bueno, sí, decirles a todos que seguimos bajo la normativa número 01 del COEM. Esa normativa es una normativa que nos está ayudando a nosotros a iniciar el año escolar de manera sana. Entonces, por favor, pedimos un poco más de aguante. El COEM, a través de lo que es las distintas autoridades, nos ha encomendado a nosotros hacer este trabajo. El fin de semana pasado tuvimos bastante problemática con matrimonio, con fiestas, y la gente sí o sí quiere hacer. Entendemos ya que son más de dos años de que la gente se ha parado, y que tenemos que darle también una apertura para el trabajo de todos, porque la reactivación económica es importante, pero aguantemos unos días más, que pase esta última ola, y empecemos especialmente dando el trabajo a lo que es la educación, a lo que es la salud, y luego aperturar a las diferentes personas que quieren hacer ya negocios. Pero sí o sí cambiamos, para todos ustedes, debemos cambiar la mentalidad de lo que es el consumo de las bebidas alcohólicas. Y si se lograra aperturar algún tipo de negocio, especialmente de venta de cerveza, de baile, de todo, tienen que entender que la ley 259, la ley de seguridad ciudadana, nos dice que la venta y el consumo de bebidas alcohólicas solamente es hasta las 3 de la mañana. Pero no estoy diciendo que ahorita está abierto esto, ¿no? Pero si logramos hacer eso, que la gente se concientice también de esa manera.